Vamos a dejar torre lodones, amigos, y vamos a centrarnos en el programa que tenemos un guío. Voy a leerle la siguiente noticia. El coronel de los Cobos acorrala a Marlaska otra vez y destapa un nuevo boicot. Atención, dice el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha premiado por carta al ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, para ser restituido como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid tras la sentencia del Tribunal Supremo de finales de marzo, que declaró ilegal su cese. Interior, por su parte, se ha remitido a los plazos judiciales, que permitiría postergar la decisión hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. Según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas, Pérez de los Cobos ha remitido una carta al ministro Marlaska en la que le reclama que a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto el ordenado por la sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación. Fuentes del Ministerio Interior han recordado que este departamento cumplirá integralmente a la sentencia y que se atiene a los plazos marcados por la autoridad judicial, aunque sin concretar la fecha de restitución. Doña Carmen Tomás, ¿qué opina usted de esto? Porque no quiere hacer Marlaska, como ha dicho, que la Guardia Civil está como nunca y tiene a los Guardias Civiles hasta en la calle, un día se entronó. No quiere hacer eso, o sea, no quiere reconocer, no quiere rectificar, no quiere ponerle en su sitio porque sería reconocer que han cometido un absoluto delito, como muy bien ya le han dicho, y que le repongan. Yo creo que está ganando tiempo con todo esto. Esto es, venga, pues no decimos la fecha, pero sí, sí, claro, sí, vamos a cumplir y tal, porque no quieren hacerlo antes del 23 de julio porque sería reconocer de facto ya que ese señor tiene que ser restituido porque se le destituyó de forma ilegal, como han dicho los tribunales. Señor Garrido. La Guardia Civil está como nunca. ¿Usted a quién le recomendaría Colacelantios? ¿A la concejal de voz de Torrelodones? Sí, a la concejal de voz de Torrelodones, que además de quitar los puntos de violencia machista, que le dijo, que iba a desechar folletos... Pero no me corte el anuncio, no me corte el anuncio, no me corte el anuncio. Perdona, perdona. ¿A quién se lo recomendaría? Yo le voy a dar tres opciones, ¿a la concejal de voz de Torrelodones, a la señora Olona o a la señora Yolanda Díaz? ¿A quién se lo recomendaría? ¿A quién está más necesitada de Colacelantios? Pues hombre, yo creo que la concejal de voz, porque ha dicho que también va a desechar los folletos... Pues entonces...